Este lunes, el rapero leridano Pau Ribadulla, conocido como Pablo Hassel, ha comparecido en rueda de prensa después de que la Audiencia Nacional le haya dado hasta el domingo para entrar voluntariamente en la cárcel, tras ser condenado a nueve meses y un día de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado. Y en su comparecencia ha afirmado que PSOE y Unidas Podemos están siendo culpables de su entrada en prisión. Lo más probable es que el domingo vengan a buscarme para encarcelarme. Están siendo culpables, están siendo cómplices directos de que se me vaya a encarcelar. No están haciendo absolutamente nada para evitar este encarcelamiento. No están tampoco apoyando las movilizaciones que hay en las calles para evitar este encarcelamiento. Hassel se ha preguntado de manera retórica por qué desde el gobierno no se cuestiona su condena de cárcel. Pues cuando estaban en la oposición denunciaban que, y decía literalmente Pedro Sánchez en un tuit cuando iban a encarcelar a Baltonic, que no es propio de una democracia encarcelada a raperos. Sin embargo, este mismo lunes desde Podemos han insistido en que la libertad de expresión está asfixiada en España. Para nosotros esta condena no debería de existir. Para nosotros es una condena más, que es una demostración más de que la libertad de expresión en este país está asfixiada desde que se aprobó la ley Mordaza. Hassel ha asegurado que no pedirá el indulto y ha recalcado que su encarcelamiento le convierte, según sus palabras, en cabeza de turco para asustar al resto.